Conocer importante del estado del tiempo, Isidro Cano, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles, un fin de semana con condición atmosférica ya más estable, después de los efectos que durante esta semana nos ha dejado, un frente frío, pero sobre todo una masa de aire polar continental. En otros momentos todavía se observa alguna nubosidad sobre la región de los Tuxtlas, la cuenca del Papaloapan, en parte de la cuenca del Coatzacoalcos, que no descartamos, deje alguna precipitación muy ligera en algunas áreas de aquella región, sin embargo, en el resto del día y también para mañana estamos previendo menos nubosidad en la entidad, así como un ascenso de la temperatura. Hoy la máxima aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, por lo menos en los 28 grados, sigue siendo frío en la región montañosa central, amanecieron en 8 y 9 grados en Jalapa, Orizaba, Córdoba, Portín, las máximas en aquella región para este día, entre los 19 y 20 grados, y estamos previendo que a partir del sábado estas temperaturas ya se recuperen más, debido a la modificación total del sistema de alta presión, que todavía sigue ocupando gran parte del Golfo de México. Además tenemos la presencia del frente frío para mañana, en la noche, estaría muy cerca de las costas de Texas, y ya el domingo comenzará a recuperar el norte de México, la tarde del domingo, se estaría estacionando en la parte central del mismo Golfo y sobre las costas de Tamaulipas. Por ello también, para el domingo en la tarde y noche, el momento volverá a fijarse al norte del litoral cruzano, pero sólo con velocidades frescas, no más allá de 40 a 45 kilómetros por hora, y estamos previendo que para comenzar la siguiente semana, se dé una reactivación en este frente frío, ya ante el impulso, ante la presencia de un amplio sistema de alta presión que estaría ocupando la región de los grandes lagos de Norteamérica, pero también el centro de la Unión Americana, y esto estaría dando lugar a que el lunes y martes el viento del norte se intensifique un poco más, estamos creciendo un norte intenso, pero de alguna manera habrá que tomar las medidas de prevención necesarias en la navegación marítima menor, y en general en las actividades pesqueras. En resumen, un fin de semana con condición muy propicia para el desarrollo de actividades al aire libre, incluyendo las de navegación marítima menor, pero hay que seguir dando seguimiento a ese frente frío, que nos va a cambiar otra vez las condiciones atmosféricas al inicio de la siguiente semana. En Cuestiones Atmosféricas está usted informado, recordándoles que el tiempo también es noticia. Buenos días, buen fin de semana.